Bueno, Ecuador tiene que tomar en cuenta algunas cosas, detalles específicos. Paraguay es un equipo muy aguerrido, muy fuerte, que se basa en juego justamente en el temperamento, en el carácter. Entonces, primero lo que Ecuador tiene que equiparar es eso. Una vez que se equilibre la disputa del balón, la fuerza, el carácter, el temple, Ecuador tiene que progresar con su técnica. Yo creo que Ecuador tiene jugadores mucho más técnicos que los paraguayos. Y una vez que se prevaleza la técnica, lo que hay que aprovechar también es la velocidad que tenemos ahorita, especialmente por las bandas. Paredes y Valencia, y por otro lado, Water, Ayovín, un poco menos, pero con Chieferzo Montero ganamos mucha velocidad por las bandas. Creo que es una fortaleza nuestra ahorita eso. Y también la técnica de Felipe Caicedo, de Benítez, de los dos colantes de marca, que tal vez sean Neboa y Saritama, que también técnicamente lo manejan muy bien al balón y al juego. Hay que tener también otra cosa en cuenta, que son los balones parados. Paraguay va muy bien por arriba, tanto en el área defensiva como en el área rival. Entonces, uno tiene que tener muy en cuenta en eso. Para nosotros no nos va a convenir tirar centros por arriba, sino tirar centros de ras de piso. Y estamos en muy buen camino, pero no hay que confiar. Este 5-0 contra la selección de Salvador no nos tiene que marear, sino más bien hacer trabajar más, comprometernos más, y asegurar los tres puntos contra Paraguay. Aquí, camino, camino, paso a paso, gradita por gradita. Entonces, ahorita estos tres puntos contra Paraguay son las claves para seguir aspirando al Mundial. El Mundial está todavía, yo le veo lejano, pero estamos en buen camino. ¿Cómo es usted, como hombre experimentado, que ha jugado en la selección, ¿cómo es ese ambiente de jugar en el Olímpico de Tahualpa por la selección, con estadio lleno, en un partido de eliminatorias tan importante? Bueno, es lo más hermoso que pueda haber, porque es como prepararse para una obra de teatro y uno ser el actor, saber que el público va a estar a favor de uno. El futbolista realmente tiene una profesión hermosa, hace lo que le gusta, y aparte le pagan, ponerse la camiseta del Ecuador y ver un estadio amarillo, cuando hay un grito, como si se puede, uno se le pone la piel de gallina y uno encuentra fuerzas de donde ya no tiene, y da todo, ¿no? Da todo por la selección y ver la alegría de la gente cuando uno va en el bus, acercándose a la Tahualpa, salen de los restaurantes, de los bares, de las televisiones, de todo, a saludar al equipo de la selección y a darle suerte. Entonces, es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, pero también al mismo tiempo es un gran orgullo, un honor ponerse esa camiseta y más aún, luego, ojalá, poder cantar el himno en otro país.